Hola, yo soy Rosbetti y les doy la bienvenida a esta triste, solitaria, nada animática historia en State of Decay 2. El día de hoy, como ven, estamos con Teresa y acabamos de reventar a un hinchado. Como ya saben, ahorita vamos en modo arriesgado, modo de que ya no nos queda nada en esta vida, más que sobrevivir. Ya hemos perdido a prácticamente a toda nuestra comunidad, o sea, solo nos queda a Teresa. Y pues ahora la misión es reclutar más gente, hacer que prospere la comunidad, o nuestra segunda opción es pues terminar fallando. O sea, que Teresa, miren, vaya a acompañar a Maddy y a Pez Espada. Bueno, ya, ahora les voy a poner en esta parte lo que ha pasado, el resumen de la historia y lo que pasó en el capítulo anterior. Así que, vayan. En el capítulo anterior... Vamos a ir con Diosito, lo que ustedes quieran, pues mejor hacerlo de forma gloriosa, corriendo. La vida se me está lleno de las manos. Ya le tocó a Pez Espada, trascender. Uy, a convertirse en zombie. Sanable, aquí está. Goodbye, Pez Espada. Ya, todo. Set. Bueno, ya hemos regresado, ¿no? Ya en postproducción yo lo habré puesto. Así que... Ahí está, vamos. Vamos a ir. Tengo marcado el lugar en donde está este de Rey Santos. Vamos a ir a visitarlo. Vamos a ver si no hay otra misión con él. Y también vamos a aprovechar en ir a esa ciudad y verificar si hay un coche ahí o algo. Necesitamos uno, de hecho, para movernos un poco más rápido y dejar de estar lleno así en modo... Modo caminata y modo muy letal porque es muy peligroso irse de esta forma. A ver, aquí tienen a un zombie, un zombie totalmente normal. Y bueno, vamos a deshacernos de él de una forma clásica, segura y sin ninguna... Y sin ninguna preocupación. Así que vámonos. Vamos caminando lento pero seguro. Llegamos a Molino de Spencer. Bueno, a ver, hasta aquí me gustaría preguntarles. Pero respóndanme, ¿eh? No me dejen así nada más, como en visto, respóndanme. ¿Qué les ha parecido la historia hasta el momento? Ya sé que la he cagado un par de veces. Muchas veces. Pero, pues hasta el momento les está gustando. Porque, pues, mira, miren, ahorita me estoy cometiendo tonterías. En que hablo a veces se me complica ir jugando al mismo tiempo. A ver, aquí hay un zombie. Vamos a deshacernos de él. Bueno, mientras me deshago de este. Bueno, ya lo terminamos. Me gustaría preguntarles. ¿Qué opinan? ¿Ya va bien la historia? Miren, ahí se nos activó lo de destruir una infestación. No lo voy a ir a hacer. ¿Qué les ha parecido la historia? Es entretenida. Les divierte mis tonteras. ¿Qué hago? A mí no mucho. No me fascina mucho haber perdido a peces para llamar y de esa forma. Realmente es algo molesto para mí. Así que, miren, aquí hay otra zombie. Vamos a ir, miren, así. Un clásico. Clásico en la cabeza. Listo. Así vamos a ir tranquilos. Hoy no tengo prisa de absolutamente nada. Solo soy yo y Teresa contra el mundo zombie. No hay otras personas de las que dependamos ni nadie depende de nosotros. O sea, aquí estamos solos. Bueno, solas. Yo y solo yo. Una fortaleza de soledad. Sin preocupaciones más que sobrevivir o morir. No hay otra. A ver, vamos a darle a este zombie. Goodbye, amigo. Seguimos. Seguimos aquí. Bueno, como les decía. ¿Cómo les ha parecido la historia? Puede que sea repetitivo, pero... Ya no sé de qué hablar. O sea, la historia está valiendo, miren, una tostada. Está valiendo verdolaga, para decirles de esa forma. Bueno, aquí hubo un pequeño corte. Y nos vuelve a parecer que estamos en el molino de Spencer. Vamos a continuar. Miren, estamos en el día 3. Esto es triste. Porque realmente ya hay muchos, ya tengo muchos videos. Pero apenas es el día 3. Qué vergüenza. Soy una vergüenza de mi especie. Qué vergüenza para mí. No pude... Ni dos, ni... Bueno, ni tres días ni sobrevivieron los sobrevivientes. Solo Teresa. Eso sí es vergonzoso para mí. A ver, vamos camino. Miren, ahí hay una jorda de zombies. Méndigos zombies. Ya me tienen... ¡Ay, nanita! ¿Vieron eso? Mirenazo. ¡Ay, nanita! ¡Ay, ay, 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 ay! Hay un salvaje y un juggernaut. ¡No! La combinación de la perdición. Solo eso les digo. Y miren aquí. Es como que opción A. Te destaza un juggernaut y un salvaje. O te destrozan una multitud de zombies. Como que no hay mucha lógica en eso. O sea, yo elijo vivir. Elijo ir por lo seguro, chicos. No se arriesguen cuando les pase esto. Así que, bueno. No, bueno que nos dieron otra opción. Y la manada esa, la jorda de zombies, se fue para otro lado. Así que, aún tenemos oportunidad de vivir. Miren, ya estamos cerca de Rey Santos. El causante de nuestra perdición. Sí, Rey. Me caes bien, pero por tus causas. Se fue pez espada. Y por mis tonterías también. Así que, vamos a hablar con Rey Santos. A ver qué quiere. Si hay una nueva misión con él o nada. Porque si mal no recuerdo. En la parte anterior me había mencionado algo de lo que lo vayamos a buscar. A ver, Rey Santos. Infórmate sobre sobreviviente. No nos aparecen los rasgos, ni nada. A ver, Rey. Comenzar con el enclave. ¿Qué tienes para venderme? Vamos a hacer trato. Vamos a hacer trueques. Como en las viejas épocas. Vamos a hacer pequeños trueques. A ver. Eh, yo no tengo nada para venderte. En la verdad. No creo. Y tú solo tienes comida para mí. Y pues yo no tengo muchos puntos. No me puedo llevar a una comida porque... Ah, le vendí eso. A ver. Le vendí las balas a pez. Que es increíble las balas. Me distragué. A ver. Esto sí se lo voy a comprar. Porque si hay un coche. La mayoría de los coches siempre están dañados. Entonces es importante. Tener una caja de herramientas. Miren, acá hay una muestra de la plaga. Pero... Ay, tengo todo ocupado, ¿verdad? Creo que voy a dejar algo. Ay, ¿qué estoy haciendo? A ver. Déjenme... ¿Qué dejo? Algo que no sea muy útil. O algo que esté repetido. A ver. Podría ser el petardo. Es que el petardo es muy bueno también. Esa ballesta también. Porque ya tengo una. Así que esa será la mejor opción. Vamos a agarrar esta muestra de la plaga. Que son muy necesarias para nuestro apreciado antídoto. Así que a ver. Vamos por aquí. ¿Saben dónde voy a ir? ¿Qué rayos estoy haciendo? A ver. Me voy a ir a explorar. A ver qué. A ver qué surge, la verdad. Oye, estoy como que... A ver qué surge. A ver qué show. Así que... Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Sí. A ver qué me encuentro. A ver qué sucede. Miren. Allí hay un zombie. Caminando. Allí. La moral, tanto de Teresa como la mía, está muy baja. Pero no importa. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Así que vamos a darle. Este es un zombie de la plaga de sangre. Así que... Vamos a deshacernos de ti, amigo. Hoy estoy salvaje. Estoy furiosa. Vamos, vamos. A ver. Vamos a revisar qué hay en esta camioneta. Aunque la verdad, pues no tengo... Ya no tengo ni dónde llevar nada. Sí, pero vamos a revisarlo. A ver si hay algo... Algo interesante. Algo que podamos intercambiar. A ver, aquí, aquí, ahí quiero ir para observar y ver si podemos encontrar algún auto, un coche, un automóvil. Vamos a ver si lo encontramos. A ver. Vamos a ir tranquilas. Miren, la niebla. Ya la... El ambiente se empieza a poner tenso, más escalofriante, más así, más enigmático, más misterioso. Esa es la palabra correcta. Misterioso. Mientras estamos acá en tono misterioso, les quería comentar otra cosa. Miren, ahí va Teresa. Teresa, si las... Bueno, si Teresa se nos petatea, por fin, y pues ya estuvo, se acaba la historia. Quiero sacar otra, pero más, como se dice, perrona. Sí. Otra vez con una comunidad nueva, sí, pero ya un poco más establecida. O no sé qué opinan. Así la empiezo de nuevo desde cero. En dado caso de que Teresa pase a mejor vida. Esto es hipotético. O sea, aquí no hay nada seguro realmente. Así que vamos, Teresa. Tú puedes. Creen que pueda sobrevivir. Lo averiguaremos. Como les decía, tengo que llegar allí, al mirador. Están 84 metros, 81, ya mero. Allí había una jorda de zombies, si no me equivoco. Me pareció que era una jorda. A ver, vamos a continuar. Ay, miren, allí hay otros. Allí hay uno, uno de... Creo que es de plaga de sangre, no estoy segura. Pero de todos modos, vamos a ir tranquilo. ¿Aullador? Dijo que haya un aullador. ¿Dónde? A ver. No, no lo veo. No logro verlo, así que vámonos así a ciegas. No importa, vamos a continuar. Ya vamos a llegar al mirador. Miren, allí está. 37 metros. ¡Ya lo vamos a lograr! Ya mero. A ver, vamos a ver qué pasa. La verdad, la verdad, estoy nerviosa. A ver. Ya estamos cerquita. Miren, desde aquí del mapa ya lo veo. Vamos a ir allí al mirador. Ese lo recuerdo. Oye, oye. Qué tonta. Ese es el primer juego. Es la ciudad del primer juego. Pueden... Ay, Dios. Pueden creer. Y apenas me acabo de dar cuenta. Que estamos en el mapa. Del primer juego. O sea, del primer Stay of the Cake. No me acuerdo cómo se llamaba. Creo que Trumbale. Algo así, más o menos. Estamos ahí. O sea. Qué estupidez. Espérenme. Como que no me puedo subir. No sé por qué. Si es un bug o algo. No me puedo subir. Ay, espérenme. Siento como que no. No se puede subir. ¿Qué está pasando? ¿Será un bug? No entiendo por qué no me puedo subir. Pero... Pero nótense. Nótense en qué estado estoy. Que... Ni me había dado cuenta que estábamos en ese mapa. Yo me acuerdo que había una misión en el primer juego. En donde venías a esta torre. Eh... Y tenías que observar todo, ¿no? Qué... Qué bellos momentos me dejó ese juego. Un gran juego. Stay of the Cake. El primer juego. ¿Por qué no me puedo subir? Demonios. ¿Qué está pasando? No me puedo subir. No sé. Ay. Miren. Le estoy apescando. Y no... No se puede estar apescando. Y... Y no... No deja. No sé por qué. Creo que es un bug. A ver. ¿Qué puedo hacer? Miren. Me siento tonta aquí. Dándole al botoncito. Y nada. No... No sube. Mira. La pesco para saltar la barra. La valla. Y sí puedo. Pero al momento de querer saltar los contenedores. O esta. No me deja. ¿Por qué? ¿Por qué? Me está fallando. No es un buen momento para que me hagas esto. No es un buen momento para que se bugue el juego. A ver. Voy a... ¿Qué hacemos? Como si es que... Si me subo hasta aquí encima en este restaurante. No me va a servir de absolutamente nada. Porque no puedes ver a lo lejos. O sea. No te sirve para detectar nada. Tiene que ser en la torre esa. Entonces no entiendo qué diastres está pasando. Dios mío. O sea. Ya me está llevando la verdolaga. En serio. ¿Qué está pasando? A ver. ¿Qué hacemos? O sea. No... No sube. No puedo lograr que suba. Y ya vean. Véanlo. Aquí mido. Ahí hay un zombie. Ahí hay otros zombies. Pero... ¿Cómo rayos? Y no... Y el otro cercano. Miren. Ahí hay una base. Y ahí hay otro lugar donde puedo observar. Pero está muy lejos. O sea. No quiero ir hasta allí. Está muy lejos. ¿Me puedo terminar? Miren. Así. Bien petateada. Con los tenis por delante. ¿Qué hago? Ahí hay un zombie de sangre. A ver. Yo quiero subirme a la torre esa. No sé qué está pasando. Estoy muy confundida. ¿Es un bug? ¿O qué rayos estoy haciendo mal? Bueno chicos. Decidí ponerle pausa al juego. Y salirme. Y ver qué pasaba. Si tenía un bug. Reiniciarlo. Para ver si se quitaba. Ahí ya me bajé hasta aquí. Esa parte no lo grabé. Pero. Porque ya se me había acabado el tiempo de grabar. Así que. Vamos a intentarlo nuevamente. Aquí. Y. Sigo sin poder. No sé qué estoy haciendo mal. Miren. Ahí ya pude. Ya. Por fin. Solucionado. Fue un bug. No. Ya me di cuenta que estaba haciendo mal. Estaba pescando el botón equivocado. Era la A. O sea. Son cosas que me suceden a mí. La verdad. Yo. Soy media distraída. Y estaba pescando el gatillo. Izquierdo. Y. No era. O sea. El gatillo izquierdo de arriba. Creo que es el RB. Y. Y después no. Era la A. Era la méndiga A. Esa tenía que pescar. Eh. No sé. No sé qué me está pasando. Pero. La cagué. Fue mi culpa. Lo siento. Soy una pésima jugadora. Miren. Encontré aquí. Un. Ay. ¿Cómo están los tornillos? Ahí ya podemos ver. Cómo va todo. Miren. Hermoso. Hermosísimo. Poder ver absolutamente todo. Allí hay una plaga. Un núcleo de la plaga. A ver. Ya tenemos una casa. Otra casa. Yo quiero un carrito. Yo no quiero casas. Yo quiero un carro. Yo quiero un auto. Por favor. Dame. Dame. Dame un auto. A ver. Ay. Espéreme. Me acerqué mucho acá a la orilla. Y cuando la pescas. Te vas para abajo. Otra casa. Nuevamente otra casa. Otra. No. No. Nex. No. No. Deme un coche. Quiero un coche. Por el amor de Dios. Quiero un coche. Y no lo encuentro. Ay. Miren. Allí sería un buen lugar para ir. Una jorda. Ya la vimos. A ver. Nada. No nos dan un auto. Este. Este mudo. Esta de zona letal. Está. Está cañón. O sea. Es un. Un estilo de juego. Que. La verdad. Casi no te da coche. No te da. Eh. Pues lo que pedimos. ¿No? A ver si. Ay. Miren. Que tonta. Ya vi un carro ahí. ¿Ya lo vieron? No lo había. No me había dado cuenta. No me fijé. Ahí está. Ay. No tiene gasolina. Pero no importa. Porque saben que tengo yo. Un balde de gasolina. Tengo un balde de gasolina. Una caja de herramientas. Me preparé. Me preparé. Para ir por este coche. Así que vamos por este auto. Vamos. Vamos. Voy a ir. Miren. Contenta. Contenta. Las cosas van mejorando. Primero es el coche. El auto. Después es buscar otros sobrevivientes. Mejorar nuestra base. Y lograrlo. Solas. Sí. Como lobas solitarias. Aquí. Miren. Somos las lobas solitarias. Claro que sé. Lo vamos a lograr. Aunque. Aunque me cueste. Ay Dios mío. A ver. Vamos. Despacio. Voy a ir con toda la tranquilidad del mundo. No tengo ganas. Ni ánimos. De que me ataque una jorda de zombies. O que me ataque un zombie. Ahora no. Este no es el momento. Estamos. No estamos bien descansadas. No tenemos mucha salud. Así que. Estamos peligrando. O sea. Esta historia se puede acabar. Y saben qué. Yo no quiero que se acabe todavía. Quiero continuar. Hasta las últimas consecuencias. Y esas consecuencias. Aunque cuelguen los tenis. Pues ni modos. Lo haré. Bueno. A ver. Voy a ir caminando. Tranquila. Por aquí. Y miren. Aquí son. Ya nos quedamos. Aquí está. Ahí. Es uno de esos carritos chiquititos. Como compactos. Pero no importa. No importa. Un auto. Es un auto. Es lo que necesitamos ahorita. Para movernos más rápido. Para que esos zombies. Bueno. No estemos así. Como que al merced de los zombies. Sino que estemos un poquito más. Cuidadas. A ver. Vamos a rebastecer. No. Está del otro lado. A ver. Vamos a rebastecer. Esta gasolina. Y saben. Qué quiero hacer. Quiero regresar también al restaurante. Y agarrar. Pues. Las cosas que había. Y revisarse. Y comida. Llevarnos. Todas esas cosas. Hay que hacer todo eso. A ver. Voy a dejar la muestra de la plaga. Aquí. Y. Qué más. Creo que. No. Creo que solo eso voy a dejar. Todo lo demás. Si se me acaban. Las flechas. Pues. Uso el arma. A ver. Aquí hay un. Hay una gasolinera. Aquí. Miren. Ahí hay alguien que. Nos estaba pidiendo ayuda. A ver. Qué hacemos. Ay. Miren. No me había fijado. Hay un aullador. Allí. En el restaurante. Podemos evitarlo. Si vamos. Así. Quietecitas. Haciendo. ACMR. No. Diciendo nada. De esta forma. Pero ya les dije. Me caga el ACMR. No. Me. 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 Ustedes no sé. Pero. A mí. No. Eso no me da. Para mis oídos. Lo siento. Si les gusta. Para el gusto. Los colores. A ver. Vamos a ver esa. Yo diciendo. Puedes. Tonterías. La verdad. Perdóneme. Si digo. Alguna estupidez. Pero es que. Ya no sé. Ya no sé. Qué decir. O sea. Estoy en el punto. De que. Qué hago. Estoy más desesperada. Que nadie. Ya perdí a mi comunidad. O sea. Solo soy una sola persona. No. No sé qué hacer. Estoy confundida. Realmente. Eso es lo que pasa. Estoy aturdida. En shock. No pensé que. Miren. Es que. Uno. Cuando juega así. Para uno solo. O sea. En su casita. Sin mostrársela a nadie. Pues dice. Si cometes tonterías. Pues. No hay. No hay problema. O sea. Es que padre. ¿No? La cae. La cae. Pero. Te invitas contigo mismo. Pero cuando ya se lo muestras a los demás. Y. Y. Y pierdes de esta manera. Y haces. Tonterías. Como las que yo he hecho. Y pierdes a tus sobrevivientes. De manera tan tonta. Pues es cuando dices. Guay. Ya hice el ridículo. En público. Ja ja ja. Pero bueno. Eh. Ya ni me hagan caso. De lo que estoy diciendo. Vamos a. Solucionar. Vamos a buscar. Ay miren. Me vio. No me vio. Ay no. Si me vio. La desgraciada. Si. Me vio. Vámonos. A ver. Despacito. A lo mejor. No me. Ay ya no. Ya me vio. Ay no. Corre. 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 Vamos. Voy a correr. Esto si por mi vida. Voy por el coche. Y me largo de aquí. No ya. Esta cosa se está descontrolando. Yo ya estoy. De mal. En peor. Vámonos. A ver. Vámonos. Por favor. Corre. Corre. Venga. Ya el cochecito ya arrancó. Ya. Ya le hicimos. Así que. Ya me voy. Me voy. Me voy lejos. Como dijo Julieta Venegas. En una de sus canciones. Que lástima. Pero me voy. O algo así era. No sé. Ya olvídenlo. Vámonos. A ver. Teresa. Por favor. Tenemos que llegar bien. En casa. Vamos. A ver. Llegamos tranquilita. Ya. Con la cabeza fría. Yo creo que en el próximo capítulo. Ya estaré. En mi cordura. Esta estoy. Desequilibrada. Así que. Perdón. Vámonos. Vámonos. Yendo. A la base. Y yo creo. Que. Hasta aquí será. Estaría bien. Dejar la partida. Y. Bueno. Vamos a dejarlo. Hasta aquí. Veo que ya. Tengo unos cuantos minutos. Como unos 22. 23 minutos. Entonces. Vamos. Para que no sea tan largo. La verdad. Yo a veces siento. Que si es muy largo. Puede que les ahorra. Y. Pues no he hecho la gran cosa. Así que. Nos vemos. Para la próxima. Si les gustó. Este video. Por favor. Déjenme un like. Un bonito comentario. Un abrazo. A todos aquellos. Que me comentan. Siempre. Se los agradezco. Mucho. Me motivan. A seguir subiendo. Estos videos. Así que. Nos vemos. Para la próxima. Yo soy Rosbetti. Chao.